Oigan, déjenme les cuento que estoy muy feliz porque acabo de terminar una película que se llama Enamorándome de Abril, que podrán ver en cines en febrero del próximo año y decidí tomarme unas merecidas vacaciones. Así que estuve buscando por internet varias opciones y encontré la mejor. Travelocity.com.mx me hizo ahorrar tiempo y dinero porque me encontró el paquete perfecto, hotel, avión y además un seguro maravilloso que me proteja contra lluvias, imagínense, con estos tiempos tan locos, pues qué mejor, ¿no? Ojalá y les sirva mi consejo, yo me voy para Cancún. ¿Ustedes a dónde se van?